Y directamente desde el Estado de México, para todo el mundo, Julio Rudy, el Chaco, ¡Muévete! Muevete, muevete, muevete y vamos juntos a gozar, muevete, muevete, muevete a este ritmo sin igual Pasito pa' delante, pasito pa' atrás, moviendo las caderas, vamos todos a gozar, brinquito pa' delante, brinquito pa' atrás Y dando una vuelta y todos vamos a bailar, muevete, muevete, muevete y vamos juntos a gozar, muevete, muevete, muevete a este ritmo sin igual Y todos vamos a volvernos a este ritmo, ¡Muévete! Muevete Muevete, muevete y vamos juntos a gozar Muevete, muevete, muevete a este ritmo sin igual Pasito pa' delante, pasito pa' atrás Moviendo las caderas, vamos todos a gozar Brinquito pa' delante, brinquito pa' atrás Y dando una vuelta y todos vamos a bailar Muevete, muevete, muevete y vamos juntos a gozar Muevete, muevete, muevete a este ritmo sin igual Muevete mami Hasta la lista